Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cochita chula, cochita bonita que dio papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá No salgas a la calle solita, porque está bien linda Ven conmigo mami, porque todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que metería todo Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba con... Adolescentes, versátiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, muy bonita Bonita es, mi linda churrita Bonita es, te quiero besar Bonita está, con lindos ojitos Bonita está, con cuerpecitos Bonita es, con lindos ojitos Bonita es, con los cachetitos Bonita está, no te me pongas dura Bonita está, que te tengo ganas Bonita está, yo te quiero mucho Bonita está, te quiero mapuchear Y esto aparte de ser para ti mi reina